Sangría frutal de verano. Los ingredientes para 10 porciones son los siguientes. Piña miel, una pieza. Melón chino, media pieza. Mango ataulfo, dos piezas. Jengibre, una pieza. Manzana roja, tres piezas. Dino blanco, cuatro tazas. Licor de naranja, media taza. Menta fresca, un manojo. Jugo de limón, tres cucharadas. Jarabe natural, tres cucharadas. Hielo, dos tazas. El procedimiento es el siguiente. Corta por la mitad el melón. Retira las semillas. Corte en medias lunas. Retira la cáscara y corta en cubos medianos. Colócalos en un recipiente. Corte el mango hasta llegar al hueso por ambos lados. Retira la pulpa cortando en vertical y horizontal para cortar cubos medianos y colócalos en el recipiente del melón. Corta la corona de la piña. Retira la cáscara y corta la piña en vertical y horizontal para cortar cubos medianos. Colócalos en el recipiente con el mango y el melón. Corta la manzana hasta llegar al corazón por ambos lados y corta medias lunas. Colócalas en el recipiente con las demás frutas. Pela el jengibre y corta en rodajas finas y aparta en otro recipiente. Retira todas las hojas de la menta y colócalas en un recipiente. En una jarra, agrega las hojas de menta, la fruta, el jengibre, el licor de naranja, el jugo de limón, el jarabe natural, el vino blanco, el hielo y mezcla muy bien. Sirve y disfruta responsablemente con tus amigos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.